Hola bolsistas de éxito, bienvenidos una semana más a este vídeo resumen semanal de bolsa. Soy David Galán, dirijo Bolsa General desde el año 2007, somos líderes en formación de inversores en análisis bursátil y estamos ante el vídeo resumen semanal de bolsa de cada semana en el que vamos a comentar lo más importante de la semana. Índices, forex, acciones, materias primas, bitcoin, que es lo que más destacó esta semana a nivel empresarial, a nivel macro. Así que muchísimo que comentar, poneros cómodos y no se pierdan este resumen que empezamos ya. Bueno, empezamos primero con las empresas Mediaset. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, pues vamos a ver primero la situación técnica de Mediaset, empresa española, que como sabéis está, ya lo comentamos semanas anteriores, en pleno proceso de posible fusión con su matriz italiana, ¿no? Con la empresa matriz. Así que empezamos por aquí con Mediaset. Bueno, Mediaset, primero desde el punto de vista técnico, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que tiene cierto soporte entre 5.06 y 5.07. Esta es verdad, dentro de una gran tendencia bajista de medio plazo, cayendo con fuerza y ahora intentando ese rebote. Desde zona de soporte importante. Ataca esta semana la media 200 sesiones, que es el primer obstáculo que hay que tener en cuenta y tendríamos figura de doble suelo y por lo tanto, pues confirmación de gran suelo si supera 7.04, ¿no? Aunque quizá pues antes ya se culmine la fusión, ¿no? Veremos qué acaba ocurriendo, pero si superara 7.04 técnicamente mejoraría mucho la compañía. ¿Por qué es noticia esta semana? Bueno, porque Mediaset aprobó en junta la fusión con su matriz italiana y porque Mediaset Italia anunció un programa de compras de acciones de la rama española, es decir, de Mediaset España, ¿vale? Lo cual suele ser positivo, ¿no? El anuncio de recompra de acciones. De Mediaset nos vamos a Estados Unidos, bolsa americana y en este caso con Charge & Dwight. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues esta es una compañía muy muy fuerte de la bolsa americana. No es difícil encontrar acciones fortísimas en Wall Street porque hay muchísimas, por eso Estados Unidos sube tanto, porque tiene muchos componentes, muchas acciones que lo están haciendo muy bien. Esta es una de tantas y digamos que lo hace no solo tan bien como Estados Unidos, sino que lo hace incluso mejor que la media, ¿no? Entonces una acción que lo hace mejor incluso que la media de un mercado que ya de por sí está fuerte siempre es interesante, ¿no? Y es el caso de esta compañía. Si bien es verdad que ha terminado la semana bastante mal, ¿no? Con correcciones. Ha encontrado aquí un pequeño techo. No podríamos decir tampoco que es un techo de largo plazo ni mucho menos, pero bueno, aquí ha hecho un pequeño techo de muy muy corto plazo y el primer soporte lo tiene en la zona de la media 200 y en los 71,43. Primer soporte de corto plazo 71,43 y luego tendríamos soporte de ya medio largo plazo en 59,08. Estamos hablando de los mínimos de febrero. 59,08 ya sería un soporte realmente importante para esta compañía Charge & Dwight, que fue noticia porque, bueno, bajó un 4% este jueves tras un informe y recomendación bajista de Ben Axler, ¿vale? Lanzaron un informe de 90 páginas en el que pues hablaba que la compañía estaba sobrevalorada entre un 30 y un 50%, ¿no? Así que bueno, parece que el mercado tampoco se lo cree del todo. Sí que se asusta un poquito. Ha habido ventas, ¿no? De inversores que igual creen que sí, que están en lo cierto estos inversores bajistas y que puede que esté muy cara y ha habido correcciones jueves y viernes, ¿no? Pero de todas maneras, de momento la tendencia es impecable y no hay ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. Y de esta compañía nos vamos a otra americana, en este caso Chex. Bueno, en el caso Chex sí que empezamos ya a ver deterioro técnico en el corto plazo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es verdad que aquí había dejado una vela con cierta sombra superior, que bueno, no indica ningún cambio de tendencia, pero sí que quizá el punto de entrada es malo y que ahí aparecen ciertas ventas. Y luego pierde este pequeño mínimo. Ahí ya piensas, bueno, pues irá a la media a ver ahí qué pasa. Pero es que ha roto la media e incluso ha roto el mínimo anterior. Entonces, aquí sí que tenemos deterioro en esta compañía, en Chex, que luego tendría otro soporte muy importante en mínimos de octubre. Hablamos ya de los 22,67, que están muy alejados en la actualidad. Y es noticia porque esta compañía de servicios y tecnología educativa planea la compra por 80 millones de dólares, más también un trato en acciones, por Thinkful y ajustó sus previsiones de resultados, que yo creo que eso es lo que probablemente ha hecho daño. Y bueno, pues en la jornada de este jueves se derrumbó un 7% en el mercado y bueno, ya veis que se ha llevado por delante un primer soporte importante, ¿no? Esta compañía americana. Y de esta compañía americana nos vamos a, en este caso, un valor del Eurostox, valor francés del Eurostox, que es Safran, sector aeroespacial y defensa. Ganó 1.432 millones de euros en el primer semestre. Eso es multiplicarse por 3, una pasada, ¿no? El beneficio. Y la facturación también creció con fuerza. 12.453 millones de euros. Es un 30,5% más. ¿Qué vemos en el gráfico? Bueno, pues que en este caso análisis técnico, y en muchos casos es así, ¿no? Análisis técnico y value investing o análisis fundamental van de la mano, ¿no? Yo soy un firme creyente de que a la larga el mercado se equivoca poco, ¿vale? Esa es la realidad. Y que hay una correlación clara entre la tendencia de un activo y la calidad de ese activo, de esa acción, ¿no? Normalmente una acción que cae sin parar es que tiene problemas muy serios, ¿no? Disiento totalmente a aquellos que os dicen, no, para comprar buenas acciones, para ganar dinero en bolsa, mirar lo que ha caído mucho, que ahí es donde están las bellotas o es donde está la trufa que hay que buscar y ahí es donde se va a ganar mucho dinero. Mucho cuidado con esto, de verdad. Yo os recomiendo que vayáis a lo contrario, que compréis tras algún descanso valores que están muy fuertes. Si no hacéis lo que acabo de decir ahora, os quedáis fuera de lo que más sube. No habríais comprado ninguna tecnológica, ninguna compañía de software, ninguna compañía del sector salud americana que de las que han subido una barbaridad, ningún valor de gran consumo americano que no ha parado de subir, ni Coca-Cola, ni Nestlé. Nestlé es suizo, obviamente, ¿no? Pero voy a meter ya todas. No habrías comprado ni Coca-Cola, ni Nestlé, ni Danone, ni Safran, ni Louis Vuitton, ni Starbucks. O sea, te habrías perdido las mejores. Hombre, que esas mejores, cuando el mercado corrige, pues te puede dar una oportunidad cada dos, tres, cinco años. Pero lo que quiero decir es que no es necesario irte a la basura, a lo que está cayendo muchísimo para ganar dinero. Que alguna vez encuentras una ganga de un valor que estaba débil y de repente se gira, me parece que es complicarse la vida. Para un inversor que tenga muchísimo conocimiento de Value Investing, pues a lo mejor podría resultar a largo plazo, con sorpresas muy desagradables intermedias, porque el mercado, insisto, muchas veces no se equivoca. Por lo tanto, algo que está cayendo mucho es que probablemente está yendo muy mal. Y alguna vez, pues sí, a lo mejor encontráis alguna perla ahí, pero yo recomendaría que fuerais a lo fácil, que es comprar lo que está fuerte, comprar lo que va bien y comprar esos activos cuando están en soporte con estructuras alcistas. Se pone un stop en el punto donde la estructura empeora, donde se pierde un soporte clave, donde realmente no merece la pena tener valor o ya no es muy alcista, y mientras no salte ese stop se mantiene. Esa es la filosofía que defendemos en Bolsa General desde el año 2007 y creo que es una filosofía claramente rentable. Eso funciona. David, ¿pero de dónde sacas que funciona? Pues es puro momentum esto, es puro factor momentum lo que estoy explicando, y está probado que esto funciona. Pero no es porque lo diga yo. Investigar un poquito, si queréis, o seguirme en Twitter, o haré un artículo en Bolsa General con detalles sobre esto, pero ya lo hemos publicado bastantes veces en Twitter, y alguna vez lo he comentado aquí también, que es la rentabilidad del factor momentum respecto a otros factores como el value investing. El factor momentum es el más rentable. ¿De acuerdo? Entonces, no es que lo digamos nosotros, sino que es un hecho empírico. Cierto es también que factorizar el análisis técnico, en principio es un poquito más fácil que factorizar el value investing. Y se puede, en defensa del value, se puede decir, bueno, pero es que el value puede ser mucho más que factores o números o ratios que indiquen que algo está barato, sino que incluso la calidad es value, ¿no? Encontrar acciones de alta calidad, o temas que son cualitativos y no cuantitativos son value, ¿no? Y ahí quedan fuera del factor value, ¿correcto? Sí, correcto. Pero si factorizamos lo que es comprar lo que es value, porque se supone que está muy barato, según los ratios clásicos, y lo comparas con el ratio momentum, con el factor momentum, el factor momentum gana de goleada, ¿vale? Insisto, no es porque lo diga yo. Hoy no lo haremos, pero traeré algún vídeo explicando este tema, ¿vale? Que creo que puede ser interesante. Safran, pues momentum a tope, ¿no? Valor muy fuerte, muy alcista, de esos que nos gustan en Bolsa General desde hace años, y poco más que decir, ha marcado nuevos máximos de la historia y sigue en su vida libre. Ok, siempre decimos que mientras la media suba, pues tranquilidad total, aquí lleva subiendo, pues ya muchos años, podría decir que sube desde el 2016, lleva más de tres años subiendo sin parar la media, y desde entonces es un mantener. Cuando empezó aquí, volvió a subir la media en 2016, en verano, estaba en el título, cotizaba a 60 euros. Está a 142, algo tan sencillito como esto, ¿eh? Y, bueno, pues tenemos un primer soporte en el mínimo anterior, en el último apoyo en la media, en 121,65, y luego incluso también en los 116,20. Noticia porque ganó, presentó resultados, ganó 1.432 millones de euros, bueno, esto ya lo había comentado, ¿no? Resultados excelentes y, bueno, pues en línea, en línea a lo que vemos en el gráfico. O sea que una acción que se puede mantener en cartera, un valor que, bueno, merece la pena mantener, ¿no? David, si comprar ahora, hombre, ya sabéis que yo soy defensor de que compréis en el mejor momento, no en cualquier momento, sino en el mejor posible. Y si no se entra al principio de la subida, cuando rompe resistencias y empieza la subida, cuando la media se gira al alza por primera vez, después de venir de caer, por ejemplo, pues luego podemos buscar compras de continuidad, que ya son peores porque cada vez vas entrando más arriba, pero que son óptimas y se pueden hacer. En este caso, pues habría dado una posibilidad de reentrada o de apoyo en agosto, a principios de agosto, en 122, o en mayo cerca de 117, o a finales del año pasado por la zona de 100, 102, ¿no? Pues ahí serían las últimas oportunidades interesantes. Seguimos y nos vamos a Lululemon Atlética. Bueno, casi es un valor fetiche, ¿no? Me dijeron en la radio que a raíz de que le hubiera recomendado este valor en InterEconomía, como uno de los valores que más me gustaban, y comentarlo en una semana como mi valor favorito para esa semana. No para esa semana, sino en esa semana, como el que más me gustaba en Estados Unidos. Y además lo incorporamos en nuestros informes de Bolsa General, que enviamos de manera gratuita a los clientes del centro de traders. Hay informes mensuales y también hay informe anual. En ambos introducimos muchos informes a Lululemon Atlética y, bueno, pues no se le puede pedir mucho más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido un valor fetiche? Bueno, pues porque el título realmente se ha salido del mapa, ¿no? Como dice la expresión, porque esto ha sido una locura, ha sido una barbaridad. Era un título que estuvimos vigilando, yo lo controlaba desde hacía unos años, porque después de una subida muy fuerte, muy vertical, pues teníamos un proceso de consolidación de muchos años, ¿no? En ese proceso de consolidación, pues se formó una figura de hombro-cabeza-hombro invertido y al romper esa figura, pues fue justo cuando lo recomendé en la radio. Es decir, participé en la radio en abril, mediados de abril, fue, no sé si... No, me suena 17 del día, que no sé exactamente cuándo fue la fecha. No, fue antes. Fue principios de abril, pero no sé exactamente el día, que, bueno, participando en la radio comenté Lululemon Atlética, luego me comentaron desde la radio que había llamado mucha gente para preguntar qué valor era. Supongo que, bueno, pues porque se disparó ya desde ese momento, ¿no? Es de esas veces que te coincide hablar de un valor muy, muy bien y que se dispare. En otras ocasiones, pues hablas de Ferrovial muy bien y tarda en dar frutos, pues un tiempo, ¿no? Casi un año. O hablas muy bien de Walt Disney y tarda unos meses en dispararse, ¿no? Porque antes, pues consolida, se mueve lateral, pero otras veces, pues en cuanto rompe, digamos, vuela, ¿no? Y en este caso rompió la resistencia, preveíamos fuertes subidas para largo plazo, había roto una gran resistencia y a partir de ahí subidas muy violentas. Pues cumplió el objetivo, obviamente, como se ve, de hombro cabezón invertido, incluso activó un segundo que ya cumplió, luego marcamos un tercero y el tercer impulso alcista se ha cumplido también este mes. Así que contentísimos con, pues el devenir, ¿no? El comportamiento de este título que era uno de nuestros favoritos, desde que lo venimos destacando, pues se ha multiplicado por más de dos veces, ha subido, pues casi por 2,5, ¿no? O sea, subida tremenda del título y que presentó resultados esta semana. Ganó 221,59 millones de dólares en el primer semestre, es un 29% más que el año anterior y también, bueno, tenemos las ventas de 1.665,67 millones de dólares, que es un 21,3% más. Bueno, eso es lo que está justificando estas subidas. Suele haber una correlación muy alta entre beneficios y el precio de la acción, pero normalmente el precio va a ir adelantando las expectativas de beneficio, con lo que yo al analizar el precio ya estoy analizando también los beneficios. ¿Vale? Que yo ahora mismo hago las dos cosas, sí, pero se puede ganar dinero perfectamente sin analizar los beneficios, solo analizando el precio. ¿Por qué? Porque ya está todo recogido en el precio. Esta es una máxima que no me he inventado yo. ¿Vale? Decía Berlan Baruch, multimillonario magnate americano, uno de los hombres más ricos de su tiempo, a principios del siglo XX, decía, enséñame los gráficos y te diré las noticias. Así que, bueno, pues yo soy un firme defensor del análisis técnico y a la vez, porque esto es una de las cosas que más confusión genera entre los inversores muy principiantes, que me dicen muchas veces, David, ya, y sube por los resultados, ¿no? O sube por tu hombro cabeza, hombro invertido, ¿no? Es que yo no digo que el análisis técnico sea la causa, el análisis técnico es la consecuencia. Muchísima gente aquí es donde se pierde y donde te tratan casi como si fueras imbécil por no haber caído en esa obviedad. Y en realidad son ellos los que no han caído en la obviedad de que el análisis técnico te hace estudiar el precio, que es la consecuencia y lo que a todos nos importan, porque tú ganarás o perderás en función del precio de compras y del precio, ¿eh? No de la noticia, ni el value investing, ni del precio. Y ganarás según vendas más arriba de lo que has comprado. O sea, que el precio tiene importancia para todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que mucha gente dice, sí, el precio tiene importancia, pero yo voy a estudiar el valor y a buscar ineficiencias o donde haya infravaloración del precio sobre el valor teórico de la compañía. Bueno, es una opción y se puede hacer y hay gente que ha demostrado, hay muchos casos de éxito también haciendo esto, ¿no? Igual que lo hay de análisis técnico, que por cierto, vuelvo a insistir una vez más, porque creo que ante las pruebas que, bueno, modestamente aporté hace un año con una polémica que hubo sobre si el análisis técnico no servía para nada, aporté unas pruebas de multimillonarios analistas técnicos y ante esto, pues que es una evidencia y no se puede negar, o ante la evidencia de que el factor momentum funciona, porque esto no se puede tampoco discutir con la de datos que tenemos, pues ahora mismo el ataque al análisis técnico ha mutado, ¿vale? Ha mutado, o sea, ya reconocen que se habían equivocado y que efectivamente hay inversores que ganan dinero usando análisis técnico de manera cuantitativa y ahora el ataque es que intentar diferenciar el técnico del chartismo. Mucha gente confunde análisis técnico, que es lo que yo utilizo, con chartismo, que también utilizo, pero que es una parte del análisis técnico. O sea, yo no solo uso chartismo. Chartismo sería todo aquel estudio del movimiento del precio, es decir, doble suelo, hombro-cabezo-hombro invertido, tendencias, si están dentro de un canal o no, ¿vale? Esto sería lo que llamaríamos chartismo. Y luego estaría el análisis cuantitativo, que sería el estudio de cualquier indicador matemático, estadística u oscilador, que tenga que ver con el precio. Pero si tuviera que ver con la compañía o con el valor de la compañía, ya no sería análisis cuantitativo técnico, sería cuantitativo, en todo caso, value, ¿no? O fundamental. Entonces, el análisis técnico siempre se ha estudiado así. Supongo que lo intentarán cambiar para poder seguir atacándolo. Pero el análisis técnico de siempre está formado por dos disciplinas. Análisis chartista y más análisis cuantitativo técnico. Ahora hay que decir cuantitativo técnico porque es verdad que, desde hace unos años, pues también se está popularizando el análisis cuantitativo value, ¿no? Que es estudiar diversos ratios o parámetros de la empresa y a raíz de ahí tomar decisiones, ¿no? Entonces, que quede muy claro, el análisis técnico está formado por esas dos patas y tú no puedes decir que con análisis técnico cuantitativo se gana y luego decir que el análisis técnico no vale para nada. ¿Por qué? Porque es que forma parte de lo mismo. ¿Vale? Es una rama del análisis técnico. El factor momentum es una rama del análisis técnico. Con lo cual, si alguien gana usando momentum, gana usando análisis técnico. A alguno le saldrá un sarpullido. ¡Ay, pero no, Satanás! Fuera de mí, análisis técnico. Bueno, pero entonces no puedes usar momentum porque es casi el pilar del análisis técnico. O sea, factor momentum es la clave, la base del análisis técnico, lo que yo más utilizo y lo más importante. Es decir, si está fuerte o no está fuerte. Si hay tendencia o no la hay. O sea, es que es la base, básica del análisis técnico, ¿no? Valga la redundancia. Así que que nos tomen el pelo, ¿vale? Que nos la jueguen con esto. Porque creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Para poder seguir desprestigiando algo que funciona, pues supongo que querrán llamar a lo que es el análisis técnico chartismo. ¿Vale? Hacer ver que el análisis técnico es el chartismo, ¿no? El análisis técnico es chartismo más cuantitativo. Que, de todas maneras, también estamos aquí nosotros para defender el chartismo, ¿eh? No pasa nada y vamos a sacar pruebas y vamos a sacar estudios. Vamos a ser pioneros en muchos estudios a nivel bursátil en cuanto a análisis técnico en español, ¿vale? Lo puedo decir porque llevamos años trabajando en esto y empezamos a tener cosas y estudios muy potentes que iremos mostrando. Ya hemos mostrado algunas cosas, pero seguiremos mostrando mucho más. Y creo que va a ser muy interesante. Vamos a derribar mitos y a demostrar lo que funciona y lo que no. Que es algo que creo que está huérfano en el análisis técnico. ¿Vale? Creo que es algo que hay que hacer porque hay muchos libros donde te explican figuras o pautas pero luego no ves los resultados. A ver, ¿y cuánto ganas haciendo esto? ¿Cuánto ganas durante 30 años? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Qué es lo más fiable? ¿Qué es menos fiable? ¿Se puede mejorar lo que te denominan análisis doble suelo clásico cambiando esos parámetros? ¿Se puede mejorar? Sí, claro que se puede mejorar. Entonces, ¿por qué esa es la figura que hay que estudiar y no una que funcione todavía mejor? Claro, para eso hay que hay que dedicar muchas, muchas horas y en eso estamos, ¿no? Especialmente mi compañero Albert Alvareda, así que pronto tendréis resultados sobre esto. Pero bueno, a lo que íbamos, Lululemon Atlética, resultados espectaculares, por eso lleva tanta subida. Pero yo cuando os recomiendo aquí Lululemon por análisis técnico profesional, tanto en la radio como en el centro de traders y en informes mensuales, pues no sabía los resultados que iba a tener ahora, este mes, esta semana. Pero el precio pues fue descontando que los resultados iban a seguir siendo buenos. Espero que esto se entienda, creo que es sencillito, pero que las bolsas descuentan expectativas y que el análisis técnico va recogiendo todos los datos que hay en el mercado, porque el precio va descontando todo, expectativas de futuro, los datos que ya están sobre la mesa y dentro del precio pues están los que compran por value, los que compran por técnico, los venden, porque el otro día llegaba un absurdo con un... Claro, es que esto ya son temas filosóficos, ¿no? Pero me estaba un seguidor insistiendo en si yo pensaba que el gráfico había subido por un hombro cabeza o un hombro invertido. En una pequeñísima parte puede que sí, porque habrá gente que haya comprado a mercado porque ha visto esa figura, o sea, que en una pequeña parte sí, pero obviamente hay otros muchos factores que influyen y seguramente la mayoría pues se deben a temas pues macro, fundamentales, porque puede haber alguien que compre porque de repente hay una tregua entre Estados Unidos y China y entonces compra el SP y si compra el SP pues una acción que cotice en el SP pues se va a ver beneficiada por la subida del SP en una pequeña medida, ¿vale? Porque es una cesta de todas esas acciones. Luego el que comprara porque hay un hombro cabeza o hombro invertido en esa acción pues también hace que esa acción pueda subir. ¿Qué otro ha analizado durante 40 años la compañía y ha llegado después de viajar a la compañía de reunirse con el equipo directivo estudiarse el balance de los últimos 30 años ver si tiene ventajas competitivas etcétera, etcétera y llega a la conclusión de que está barata y la compra pues también hace que suba. No es un motivo único. Es absurdo. Eso es reducir las cosas siempre al absurdo al mínimo y cuando simplificas mucho algo pues llegas al absurdo entonces no es la verdad que se mueva solo por eso que probablemente el análisis técnico es lo más secundario sí pero es que a mí no me importa por qué sube o baja algo lo que realmente me importa es el movimiento intentar aprovechar el movimiento ir a favor de la tendencia tener el riesgo controlado y tener un método que es ganador porque alguien te dirá no, pero tú ganas dinero pero eso para mí no tiene lógica bueno, mala suerte me voy a poner a llorar por estar ganando dinero pero con algo que para ti no tenga lógica porque no lo has estudiado suficiente ¿cómo no va a tener lógica seguir la oferta y la demanda? ¿cómo no va a tener lógica ir a favor de las probabilidades y de lo que está subiendo de lo que el mercado está considerando que va a más que va a mejor en vez de estar en lo que el mercado considera que va a peor? obviamente el mercado se equivoca y luego hay giros pero esos giros quedan recogidos también en el precio con lo cual el análisis técnico tiene una herramienta una parte que es potentísima que es que te permite gestionar el riesgo es la parte más potente ya no hablamos de intentar ganar más o ganar menos hablamos de que vas a tener el riesgo mucho más controlado porque no vas a estar en un valor que está bajando sin parar y ahí, bueno yo mantengo o incluso a un peor promedio a la baja porque yo me obceco de que eso está más barato y que va a acabar subiendo y al final pues te puedes puedes perder hasta la camisa en un valor pero bueno insisto hay muchos métodos muchas filosofías todas son respetables sobre todo si estás ganando dinero usándolas ante eso no hay nada que decir y yo si me quedo con el análisis técnico y comprar lo que está más fuerte y salirme de lo que está debilitándose o que está débil bueno Lululeman Atlética lo hemos visto y tendencia alcista primeros soportes en la media 200 y luego pues en el largo plazo que ahora ya queda lejos pues estarían los 110 110 dólares 110 con 71 dólares serían los primeros soportes y de aquí nos vamos a otra compañía americana Ciena Corporation bueno Ciena Corporation está interesante para análisis técnico porque tiene un triángulo bastante claro no es el típico triángulo que viene después de una consolidación al alza y rompe por arriba sino que en este caso funcionó como cambio de tendencia de bajista al cista que no es lo habitual pero a veces ocurre siempre digo que esto es cuestión de porcentajes nosotros siempre explicamos en qué porcentaje es más de continuidad o en qué porcentaje es más de cambio de tendencia mayormente el triángulo es una figura típica de continuidad de la tendencia de consolidación para seguir con la tendencia previa pero no siempre es así y aquí vemos un ejemplo de esto tenemos objetivo de un triángulo que considero que es muy claro y el objetivo sería en 49 con 21 dólares vamos a ver si lo cumple cierto es que en la zona de máximos dibujó una una divergencia bajista que ha traído una corrección aquí tenemos una especie de doble techo con divergencia incluso podríamos caer algo más pero ha llegado ya al primer soporte que es la media 200 y realmente no confirmaría debilidad quizá incluso me plantaría que el que estuviera dentro le convendría poner aquí un stop me plantaría esa como una buena zona de stop de beneficios el que entrara por el triángulo por debajo de 32,76 dólares 32,75 por lo tanto casi sería en mi opinión el stop correcto lo normal es que intente seguir subiendo a pesar del parón o del freno que ha supuesto este pequeño techo y que acabe llegando al objetivo noticia porque presentó resultados del tercer trimestre ingresos de 960,6 millones de dólares un 17,3% más está bien y el beneficio por acción de 71 centavos de dólar 48% más que el año anterior resultados muy buenos a priori probablemente por eso ha subido tanto estos meses atrás fijaos la ruptura del triángulo que estará descontando pues que la empresa va mejor y que puede llegar a presentar resultados mejores en siguientes trimestres que es lo que está haciendo más por cierto ahora los resultados son buenísimos y en cambio viene de una pequeña corrección tened siempre en cuenta lo que os digo que la bolsa descuenta expectativas y se suele adelantar entre 6 meses y un año a la economía real y a la situación que estiman de la empresa en ese futuro en ese futuro de corto plazo más vamos a ver tales empresa francesa sector aeroespacial y defensa aquí está bueno tales noticia porque representó también resultados en este caso las ventas del primer semestre 8.200 millones de euros es un 9,9% más beneficio 574 millones de euros es un 8% más bueno resultados buenos han gustado al mercado y bueno parece que quiere intentar seguir con la subida porque estaba ahí un pequeño proceso de consolidación dentro de una gran tendencia alcista de largo plazo que en mi opinión lo más probable era y es la continuidad de las subidas incluso puedes marcar aquí una especie de directriz alcista y bueno pues la vamos a poner en verde que casi sería lo óptimo con lo cual pues lo más probable era la continuidad y en eso está y lo que me gusta de la semana es que ha roto esta resistencia no la he acabado de romper a cierres con lo cual pues un pelín de prudencia a lo mejor pero pinta bien porque rompe la media deja un pequeño hueco alcista y bueno pues parece dispuesto a la continuidad de la tendencia no tiene mal aspecto seguimos nos vamos al holding de la familia Agnelli es la dueña de la Juventus por cierto para el que no lo conozca es una familia mítica italiana vamos a ver Exor bueno este holding de empresas pues está está en buena forma ¿no? porque fijaos que está atacando máximos de toda la historia o sea que eso demuestra fortaleza además que lo está haciendo dentro de una bolsa que no está excesivamente fuerte como es la italiana aunque creo que esto tiene la sede en Ámsterdam si no hablo de memoria pero si no me equivoco creo que tiene la sede en Ámsterdam ¿no? bueno podemos ver como está en una tendencia alcista muy muy clara y que solo le falta por romper esta zona con lo cual pues ya todo apuntaría quizá a otro tramo más de su vida ¿no? así que atentos a ver si es capaz de romper esa zona de los 65-58 y si la rompe pues a seguir con la subida libre proceso en el que está el título en el largo plazo y más subidas el primer soporte siempre decimos lo mismo es la media 200 ascendente aunque os digan que estas cosas no funcionan que es una tontería lo de comprar en la media que es lo que os llevo repitiendo un montón de años que cuando la media sube es zona de soporte a vigilar pues bueno esto de casualidad esto no vayas a creer que el análisis técnico sirve para algo de casualidad pues ya veis que aquí funcionó 5 veces pero es aleatorio es una casualidad que ha ocurrido en este gráfico y en otros 50.000 que hemos comentado ya pero es pura casualidad del mercado aleatorio que se está moviendo aleatoriamente así que bueno si rompe la resistencia pues todo apuntaría a más subidas ¿vale? primer semestre beneficio 2427 millones se multiplica por 3 el beneficio bueno pues claro las cosas no van mal en la empresa y por eso está subiendo pero yo no analizo a la hora de operar la causa no viene mal la puedes conocer o te puede interesar pero lo que realmente me importa si está subiendo o no si está fuerte o no si merece la pena tenerla en cartera o no si cumple los requisitos de un método y de un sistema claro que me dé entrada y salida o no tú tienes que tener unas reglas claras si no tienes reglas pues no tienes sistema y hablando sobre esto pues aprovecho para leeros rápidamente el disclaimer de todas las semanas cualquier tipo de información u opinión emitida en este vídeo no constituye recomendación alguna de inversión toda la información representa mi visión del mercado cualquier inversión realizada será bajo su responsabilidad lo que estáis viendo es una introducción a la inversión en bolsa utilizando el análisis técnico hay que tener presente que no es un sistema ya que no se divide el capital en X partes ni en los análisis está ajustado el riesgo del total de una hipotética cartera si alguien decide tomar dos o tres análisis y emplearlos como decisión de inversión de forma aislada se está equivocando completamente ya que estaríamos hablando de elegir totalmente al azar sobre un conjunto muy amplio de análisis los sistemas se encuentran en nuestros servicios donde si tenemos en cuenta el conjunto de la cartera con X posiciones y también el control del riesgo tanto individual como colectivo como de la cartera en su conjunto para terminar comentar que bolsa general es un portal web de información información financiera y como tal no tiene obligación de estar inscrita en la CNMV el resumen de esto es que pues que obviamente es muy importante que tengáis unas reglas claras dividáis el capital en X partes que tengáis reglas claras de entrada y salida una diversificación correcta óptima que te permita gestionar el riesgo y como siempre digo para mí creo que es importante que por operación no arriesguéis más del 1,5% del capital y luego también controlar el riesgo conjunto de la cartera nosotros lo hacemos de muchas maneras diversificando por sectores no viene mal si incluso si diversificas por países que también lo hacemos no tenemos todo en el mismo país eso me parece también de mucho riesgo también entramos en valores de no alta volatilidad o que la media de volatilidad de los valores de nuestra cartera no sea muy alta si puede ser que sea una volatilidad por debajo del mercado todo esto lo vamos viendo pues para tener carteras robustas que baten al mercado y que te permiten tener el riesgo controlado es muy importante esto el análisis es una primera parte pero luego lo tienes que llevar a una regla hacia un sistema ¿de acuerdo? he visto Exor tendencia alcista clara primer soporte en la zona de la media en concreto ahora ya primer soporte importante para corto medio plazo 56,95 euros y aquí nos vamos a otro a otro valor americano Workday una compañía que lo venía haciendo muy bien y que ahora lleva un mes y medio dos bastante un mes y medio un mes y pico bastante malo o casi dos meses ¿por qué? bueno vemos que rompió el canal alcista a la baja el canal que veis en verde y luego ya pues dio una señal más debilidad al romper la media de 200 creo que fue un resumen semanal hace unas semanas que os dije que no me gustaba a lo mejor fue en el centro de traders pero yo creo que fue un resumen semanal no estoy seguro que comentamos que esta vela en la media era negativa que parecía que la media intentaba pasar a ser resistencia y bueno pues efectivamente está siendo así ha marcado un nuevo mínimo de los últimos meses y está en pleno proceso correctivo y ahora el primer obstáculo es esa resistencia en la media que pasa a ser obstáculo en los 199,42 perdón 199,42 dólares y Workday pues noticia porque presentó resultados beneficio de 44 centavos por acción es un 42% más y los ingresos de 887 millones de dólares un 32% más y ante esto alguno dirá David pero por qué cae entonces bueno pues aunque los resultados del segundo trimestre son muy buenos pues la compañía probablemente aquí lo que está descontando es que a lo mejor no son tan buenos en el futuro vale o que no cumplen las expectativas igual las expectativas todavía están más arriba vale esto siempre digo que hay que tener pensamiento de segundo nivel y que hay que hacer segundas lecturas que lo obvio muchas veces no es lo correcto decía Costolani lo que es obvio en bolsa obviamente es erróneo vale así que pues este es un caso un ejemplo de tantísimos que venimos repitiendo aquí en estos vídeos resúmenes más vamos a Banco Santander ¿por qué es noticia Santander? porque ha empezado este viernes su ERE cerrando 86 oficinas ¿y qué tenemos técnicamente? bueno pues rebote tras haber cumplido estructura de segundo bajista previamente había anulado un hombro-cabezo-hombro invertido luego rompió la directriz alcista y la media 200 y volvió a ser bajista y luego activó que lo comentamos lo avisamos en directo un doble techo y un segundo bajista objetivos cumplidos la verdad que da gusto ¿no? ver cómo se cumplen las estructuras la mayoría todas no acabo de comentar aunque se anuló anteriormente un hombro-cabezo-hombro invertido pero la mayoría se nos cumplen tenemos esa buena costumbre de que la mayoría de estructuras se cumplen para eso es para lo que nos sirve para tener una ventaja estadística ninguna herramienta es infalible y el análisis técnico tampoco lo es entonces lo importante al final como somos seres humanos y manejamos información que no va a servirnos para adivinar el futuro sino para ayudarnos para tener una ventaja estadística pues vamos a fallar muchas veces por eso siempre insisto tanto en la diversificación y en la gestión del riesgo y tener siempre en cuenta esto que no sabemos lo que va a pasar nos estamos manejando en un mundo que son probabilidades que no hay certezas que es total incertidumbre bueno total incertidumbre no diría pero muchísima incertidumbre vale pero sí que hay ciertas cosas que no es lo mismo comprar una acción que está fuerte que da beneficios que está en tendencia alcista que tiene un momentum espectacular y que tiene un segundo alcista activado un hombro-cabezo-hombro invertido y un doble suelo que trae un valor que da pérdidas que está en mínimos de la historia que activó un doble techo y tiene un segundo bajista no tiene las mismas probabilidades comprando uno que comprando el otro eso os lo garantizo de hecho hay muy poca correlación entre esos dos valores seguro vale uno estará subiendo mucho y otro estará bajando muchísimo entonces bueno Santander lo está pasando muy mal está intentando ahora rebote vamos a ver si lo consigue primera resistencia pues la tendría en los 3,65 y es un valor que está bastante tocado luego tendría resistencia en la media 200 y por último pues en los máximos del 25 de julio donde avisamos en directo que los valores bueno los índices europeos pero los valores bancarios en particular dejaron velas horrorosas con sombra superior alargada fue un día donde se reunió el Banco Central Europeo probablemente esa es la causa este es un ejemplo perfecto para reiterar o dejar más claro lo que comentaba antes probablemente la causa de la caída pues fue lo que ocurrió con la reunión del Banco Central Europeo o la excusa para que aparecieran ventas y el resultado es velas horrorosas techos en valores importantes y aviso de caídas que dimos ese día ¿por qué? por el gráfico no por lo que dijera el Banco Central Europeo pero probablemente lo que haya dicho el Banco Central Europeo influyó para que muchos inversores pues le dieran a vender bancos y índices y todo en general pero a nosotros lo que nos dio la pista de que podían venir más caídas fue el detectar aquí que los inversores habían vendido y que la vela que se marcaba ahí con ese giro brutal dejaba resistencia máximos del día o sea causa y consecuencia nosotros analizamos la consecuencia y vuestros beneficios lo que ganáis todos vosotros y cualquier inversor del mundo va a estar en si vende por encima de lo que compró punto o sea en el precio seguimos visto Santander que bueno pues ya vemos que de momento sigue bajista aunque está intentando un rebote en la banca a ver si por fin le vendría muy bien al IBEX y a Europa en general que la banca que tiene bastante peso especialmente en Italia y en España pues tuviera por lo menos un rebote consistente pues lleva una debilidad tremenda Telefónica sí que está teniendo ya un buen rebote es verdad que bueno pues hace ya unos años anuló una figura alcista y ahora lo último que hizo fue cumplirnos el rectángulo que os avisé y os propuse os marqué objetivo enorme hacia 641 y bueno pues ese objetivo se cumplió siguió cayendo todavía más y claro cuando ya estás aquí dijimos que lo normal es que pronto tuviera algún rebote ¿por qué? porque es que es difícil caer tan rápido o sea la caída sin descanso llega exhausta de caer y lo normal es que intenta aliviar esa sobreventa que había dijimos hace unas semanas dijimos lo normal es que Telefónica rebote lo recordáis ¿verdad? bueno pues es lo que ha hecho y de momento ha rebotado al 50% FIBO tiene resistencia también en el 61.8 y en la media de 200 esta zona entre la media el 61.8 y luego este máximo son las primeras resistencias realmente serias aquí y luego aquí que serían los 7.48 vamos a ver si es capaz de superarla me consta que hay muchísimos inversores perdiendo dinero en Telefónica a pesar de nuestras advertencias desde hace un montón de años así que ojalá suba mucho y puedan recuperar pero sobre todo intentad haceros la vida fácil ir a lo que está más fuerte y Telefónica lleva muchos años sin ser uno de los valores más fuertes de la bolsa eso está clarísimo ¿por qué noticia? ¿por qué la traigo esta semana? pues ya sabéis que traigo solo valores que sea noticia por algo ¿no? bueno pues estudia recomprar acciones y vender su filial en Ecuador de hecho lleva ya vendidas varias filiales en Sudamérica está en un proceso de desinversiones para intentar rebajar la deuda aunque claro si recompra acciones pues lo comido por lo servido ¿no? tiene una parte negativa eso recomprar acciones es bueno pero sobre todo es bueno si lo haces con cash con dinero que has ganado con beneficios propios sin tener que estar endeudado ¿no? o sea que que bueno por un lado es buena noticia sin duda y parece que este CEO se preocupa más por el accionista ¿no? este aviso de recompra de acciones parece que que bueno pues quiere preocuparse en el sentido de que de que hombre no querrá que le pase como al anterior como a Payete que es perdón como César Alierta que estuvo en la compañía 16 años y dejó la acción en el mismo punto donde la había acogido y ya contando los dividendos cobrados ¿vale? con ajuste de dividendos un inversor que había comprado cuando entró el presidente envejece durante 16 años y resulta que cuando mira el precio de la acción no ha ganado nada ¿vale? mira su cuenta de valores y en Telefónica no ha ganado nada y más bien perdió porque hay inflación ¿no? pierdes coste de oportunidad también ese dinero que está en Telefónica podía haber estado en Amazon o en Facebook o en Apple o en Amadeus o en Enagas o en Red Eléctrica o en tantos y cualquier valor en Louis Vuitton en muchísimos valores Ferrari, Starbucks en miles y miles y miles de valores no es que escogiste uno que subió no miles de valores que se han disparado durante 16 años la mayoría ha subido ¿vale? otros no incluso alguno habrá quebrado ¿no? han quebrado muchos valores también en 16 años pero es elegir muy mal ¿vale? así que bueno este parece que está más interesado por intentar reflotar el precio de la acción veremos si lo consigue pero de momento pues no es un valor fuerte pasamos a FCC FCC que bueno es noticia porque se adjudicó gestión de residuos en Jerez por 186 millones ese contrato y la Fiscalía de Costa Rica investiga sobornos en una obra de la compañía ¿qué vemos técnicamente? bueno ha perdido el 61.8 de la última subida aquí dejó una vela muy fea doy y lápida esto que estas cosas os dicen que no funcionan que no valen para nada pero bueno ahí dijimos que había dejado resistencia por este tipo de velas que es un doy y lápide que después de subida nos marcan resistencia en la zona de máximos nos dicen que probablemente va a venir una caída un descanso en la subida y en eso está ahora tiene incluso una resistencia intermedia en la media 200 si la supera mejora y luego resistencia en esos máximos de los 12.50 y como soporte primero a vigilar 10.30 y vamos a ver si se agarra ahí no ahora está consolidando está en ese proceso aburrido después de una buena subida en el que pega zigzags sin ir a ningún sitio consume tiempo no está interesante ahora mismo para corto plazo más pasamos a acciona esta compañía pues tiene mejor aspecto pero ha marcado una resistencia también muy potente marcada por una vela horrorosa que ha sido doy y lápida también entre doy y lápida y caracasa negra invertida en los 100 marca resistencia en los 103.50 euros mientras no supere ese nivel cierta precaución porque puede ser un pequeño techo y si lo supera yo creo que todo apuntaría a más subidas interesante eso sí que se está intentando agarrar otra vez a la zona de la media ya es la tercera vez que ocurre en el último año y bueno pues importante no perder ese nivel si perdiera los 88.25 pues yo creo que vendrían más vendrían más caídas veríamos otro tramo de corrección y voy a terminar el repaso de acciones con Inditex porque bueno pues es un título Inditex que además me preguntan bastante por esta compañía y es un título que estamos muy contentos porque hemos comentado cuando estaba pues muy deprimido el título y se hablaba muy mal de Inditex yo incluso he leído a muchos inversores novatos leer que dicen Inditex es una burbuja el desconocimiento provoca esas cosas suele ser muy la ignorancia es muy atrevida vale porque cuando se hacen así juicios de valor tan categóricos tienes que tener mucho conocimiento para hacerlo eso es una basura esa acción es muy buena o esa acción va a subir muchísimo como escucho de algunas acciones que luego miro y han caído un 90% yo voy anotando en libretas cosas que escucho que leo y luego veo los resultados eso me ha permitido sobre todo cuando empecé hace 15, 16, 17 años pues saber de dónde podía aprender y de dónde no y entonces yo ya no convulgo con ruedas de molino y en cambio pues también ver lo que funciona y lo que no y muchas veces cuando hay sentimiento muy negativo pues suelen venir buenas cosas para esas empresas con Inditex hemos visto bastante sentimiento negativo hace unos meses y yo os decía que daba la impresión de que quería hacer hay muchos vídeos de este canal donde hablamos de Inditex diciendo que parecía que intentaba hacer un gran suelo entre 21 y 22 euros de hecho me lo preguntaba mucho hay un seguidor en Twitter que me sigue de anglosajón y que me pregunta mucho por compañías textiles yo siempre le digo que Inditex es un título que me gusta que me da la impresión de que está formando un gran suelo y bueno pues parece que ese escenario va cobrando relevancia me gustó mucho cuando activó y cumplió este hombro cabeza hombro invertido y algún día David pero esto solo lo avisaste como es habitual únicamente en el centro de traders pues no es verdad que ahí está el 92 93% de todo lo que voy marcando pero hay un porcentaje que también comparto además de decirlo en el centro lo comparto en abierto siempre digo que dedico unas dos horas de media al día gratis para nuestros seguidores imagino que es uno de los motivos por los que crece tanto Youtube o Twitter porque damos mucho contenido intentamos también fomentar la cultura bursátil y financiera y es otra manera además de captar clientes porque si tenemos muchísimos clientes en bolsa general también es porque la gente se ha dado cuenta que sabemos lo que hacemos o que tenemos un método que realmente ya se demostró hace 15 años que tenía esperanza matemática lo hemos demostrado hace 15 años seguimos pero ya hace 15 años que quedó demostrado en nuestra web que esto funciona con sus pros y contras porque esto no es perfecto y nosotros tampoco lo somos fallamos muchas veces perdemos muchas veces además lo digo mirando a cámara no me pongo rojo perdemos muchas veces en bolsa porque es que si inviertes en bolsa es parte de la inversión perder o vas a ganar siempre te crees que invirtiendo vas a ganar siempre en cada operación es parte del mercado parte de tu trabajo perder va a haber ocasiones donde la estrategia va a salir mal aquí lo importante es que tengas un método que tenga esperanza matemática positiva y que a la larga te haga ganar dinero a la vez que tienes el riesgo controlado porque yo por ejemplo no me siento cómodo con un método que cuando venga una mala racha voy a perder un 60% que eso sería por ejemplo el Value Investing o el Buy and Hold que a la larga también si es Buy and Hold a la larga ganas y si es Value Investing si el gestor es muy bueno a la larga también ganas y si el gestor de Value Investing es excelente incluso puedes batir al mercado a la gestión pasiva pero yo no me encontro cómodo asumiendo que cada vez que venga una crisis voy a perder el 60% de mi dinero y sé que si hago esto es a lo que me expongo sí o sí y por eso prefiero pues tener malas rachas más controladas y eso pues lo puedo conseguir con el análisis técnico por eso pues siempre fue mi elección ¿no? es verdad que hace 3 años pues que he estado investigando mucho de Value Investing he incorporado algún filtro de Value a mi operativa creo que mejoro un poco los resultados hasta ahora parece que sí que estoy en lo cierto que los puedo mejorar un poco pero me parece que es clave la gestión del riesgo ¿no? bueno para aquel que oye pues yo quiero ganar un 10% anual asumiendo rachas de un menos 60 cuando venga una crisis tipo 2000 o 2008 pues adelante puede hacer Buy and Hold o Value Investing yo lo que me da un poco de pena es ver gente que luego se echa las manos a la cabeza cuando pues siguiendo esta filosofía de inversión de que sea Value o Buy and Hold le venga una mala racha pues ya hay gente que se vuelve loca si cae un 20% luego no ha investigado eso es lo que me da pena si tú investigas y llegas a la conclusión de voy a hacer esto y asumiendo esos menos 60 adelante si no es un mal método el problema es cuando no sabes donde te metes ese es donde viene el problema y las frustraciones el enfado que si el gestor que si no el gestor no el gestor toda la vida ha tenido malas rachas puntuales o si haces gestión pasiva que supongo que el que está en bolsa americana en gestión pasiva como no ha conocido aún lo que es una crisis si lleva desde después del 2009 se cree que esto es jauja no pero si esto es mantener que siempre sube si si sube pero cuando te llegue un 2000 sube pero cuando te llegue un 2008 o un año 2000 vas a ver lo que es sufrir se te va a ir el 60% del valor el 60% o el 50% o el 45% o el 40% pero se te va a ir un pellizco enorme en una crisis gorda es lo que te va a pasar puede tardar dos años un año cinco años no sé lo que va a tardar en que ocurra pero va a ocurrir entonces cuando te metes en algo tienes que saber a qué te expones que es lo que nos gusta por ejemplo de cuando hacemos estudios de sistemas algorítmicos hacemos un estudio un backtest de los últimos 40 años y hombre el futuro nadie lo sabe pero esa fotografía donde ves las peores rachas de los últimos 40 años siguiendo un sistema con unas reglas claras te enfoca bastante bien qué puedes esperar en el futuro vale entonces creo que eso es también muy interesante Inditex por tanto buen aspecto aquí mejoró con este hombro cabezo hombre invertido cuando estaba en la zona 25,60 y alguno día David haberme lo dicho ahí ya es que lo hice si yo me voy a a mi cuenta de twitter arroba davidgalambolsa esto es del día 27 de junio Inditex activó esta mañana mira el mismo día lo dijimos hombro cabezo hombre invertido cuyo objetivo serían 27,60 bueno ese objetivo se cumplió afortunadamente el análisis técnico una vez más funcionó nosotros seguimos demostrándolo yo ya sé que por muchos miles de análisis que hayamos metido y miles de objetivos cumplidos con un porcentaje mucho más alto de estructuras que se ha cumplido de las que no pues yo sé que va dentro en el 2035 va a seguir viendo gente muchísima gente la mayoría de gente diciendo que el análisis técnico no vale para nada de esto soy consciente no hay problema pero bueno aquí vamos a seguir demostrando que funciona de acuerdo y tenemos ahora una estructura de segundo alcista que también hemos avisado en nuestro centro de trades en directo cuyo objetivo es niveles de 30 euros vale así que lo hemos comentado también en twitter unas semanas después una semana después y bueno pues a ver si se cumple lo normal es que sí y primer soporte me gusta mucho lo que hizo en el mes de agosto en la media 200 soporte ahí en 25.33 de acuerdo bueno y antes de irnos a lo macro que también hay mucha noticia que comentar quería anunciaros para que luego a nadie le coja de sorpresa y me diga en enero ay que pena si lo hubiera sabido antes porque eso siempre es una vez al año pues estamos ante la próxima décima edición del curso de bolsa presencial de momento y desde hace 10 años curso presencial potente yo a ir a dar una conferencia a Madrid le llamo conferencia eso para mí no es un curso entonces el único curso que doy presencial que dura varios meses lo doy siempre en Coruña porque es mi tierra no puedo irme a vivir varios meses o de momento no me lo he planteado entonces bueno pues el curso de bolsa es la décima edición ya parece que fue ayer pero ya están pasando muchos años y bueno pues la tradición como siempre a partir de octubre empieza esa décima edición del curso de bolsa en la prestigiosa EF Business School que es una de las escuelas de negocio de más prestigio en el norte de España y bueno empieza el 28 de octubre hasta el 9 de diciembre antes duraba hasta febrero siguen siendo las mismas horas que antes pero ahora es más intensivo las clases en vez de durar dos horas duran cuatro horas y lo hacemos así porque bueno venía mucha gente o bastante gente de fuera venía gente de Galicia de toda Galicia que le exigía luego a irse de vuelta a sus casas después de las clases o venía incluso gente de fuera de nuestra comunidad gente de toda España ha venido gente de Bilbao de Pamplona incluso de Mérida lo cual es tremendo a vivir unos meses a Coruña solo para hacer este curso me ha pasado ya con unos cuantos alumnos y bueno pues así se lo ponemos un poquito más fácil que en vez de que tengan que venir cuatro meses es más intensivo dura dos meses pero las mismas horas que siempre y bueno pues cualquier duda o para cualquier tema de información pues nos podéis enviar me podéis contactar por redes sociales o lo que sea donde ya pongo el link de la escuela de finanzas y ponéis en Google F Business School escuela de finanzas programa superior de bolsa os va a salir la información vale pero si no me contactáis y os doy toda la información para contactar con la escuela vale porque yo aquí soy el director del curso pero no soy el que va a llevar el proceso de altas ni de reservas y bueno este año no tardaría mucho porque me han dicho que va muy bien de interesados y de reservas así que por si acaso porque las aulas no son tampoco muy grandes no esperéis al último momento vale así que bueno ahí os ahí os dejo esta información para el que esté interesado para el que esté en Galicia por ejemplo y le quede muy cerquita y queríamos empezar con el tema macro y voy a enseñar una infografía que yo creo que aporta mucha información pero siempre es bueno tener perspectiva en todo tanto cuando uno analiza un valor en bolsa como si quiera analizar el paro o un dato económico es bueno verlo con perspectiva así que dato de paro en España el paro creció en agosto 54.371 personas y el peor dato quizá pues ha sido que se perdieron 212.984 ocupados vale o sea que dato malo dato malo porque son los peores datos desde 2010 y 2008 respectivamente vale en cuanto a parados y y afiliación a la seguridad social así que bueno pues aquí vemos que está cayendo el paro desde el año 2012 desde finales del 2012 a partir de aquí nunca se cruzan las líneas como podéis ver a partir de finales del 2012 aquí vuelve enero pero como veis siempre la línea del año del año siguiente va por debajo de la anterior es verdad que como veis hay cierta estacionalidad en el paro hay unos meses donde el paro sube pero durante el año baja vale aunque haya unos meses que repunta pues durante el año sigue bajando ¿cuál es el problema? que fijaos que está desacelerándose la caída del paro fijaos que cada vez las líneas están más estrechas ahora mucho más que aquí aquí el paro caía muchísimo como podéis ver año a año aquí fijaos que cae poco este tipo de con este dato ya se desmonta también la milonga el país de camarero solo baja el paro con los camareros luego sube todo el año mentira lleva bajando desde 2012 esa es la realidad pero fijaos que cada vez baja menos estamos en un proceso de desaceleración ¿vale? de crecimiento así que bueno ciertas nubes negras ya en el horizonte apareciendo esperemos que sea capaz de mantenerse la caída del paro la creación de empleo porque aún todavía tenemos tasas de paro que yo creo que son excesivas ¿no? para un país rico como es España o sea que esperemos que baje estamos sobre el 14 y es demasiado ¿no? el pleno empleo en España ha estado sobre un 8% lo cual en otro país sería un paro inasumible pero en España en los momentos de burbuja donde todo el que quería trabajar trabajaba porque es que el dinero corría a las puertas llegamos a tener un paro del 8% o sea que ese debería ser el objetivo intentar ir a un paro de un 8% que en España pues eso prácticamente es pleno empleo es triste pero debe ser no sé si por economía sumergida por gente que no quiere trabajar y se apunta pero vamos si en 2015 perdón en 2007-2006 alegría raudales euforia en las casas en las calles España compraba más porches que en ningún otro país de Europa bueno pues si en ese momento el paro era de un 8% pues sabemos que desgraciadamente hay ahí como un suelo que es difícil romperlo a la baja pero bueno ojalá ¿no? y ahora ojalá podamos caer un poquito más porque venimos de tasas de un 27 estamos sobre el 14 y a ver si puede bajar todavía un par de años más ¿no? va a estar difícil pero a ver si se puede extender el ciclo un poquito más que nos vendría muy bien más Estados Unidos creó 130.000 puestos de trabajo en agosto es por debajo de lo esperado y en la tasa de paro se mantuvo en el 3,7 claro David ¿y de aquí qué conclusión sacar? bueno que la situación es verdad que apunta a desaceleración que justifica la bajada quizá que ha habido de tipos una bajada la que hubo hace un par de meses o un mes y poco ¿no? esa bajada que hizo la FED y no sé si es suficiente como para bajarlos el mes que viene no lo sé si es cierto que crece poquito ya poca creación de empleo y por debajo de las expectativas yo creo que es para que sigan vigilándolo de cerca a lo mejor pero no sé si se animará la FED a bajar ya los tipos otra vez porque bueno la tasa de paro sigue ahí en el 3,7 se crea poco empleo pero se ha creado empleo así que no sé esto va a dar gasolina a Trump para que siga presionando a la FED seguro pero no sé si va a ser suficiente como para que la FED claudique y baje tipos de nuevo el PIB de la Eurozona en el segundo trimestre es de un más 0,2% se está ralentizando todo está apuntando a lo mismo a ver al final son datos esto no es opiniones ¿no? hay que ir siempre al dato e intentar opinar lo mínimo a datos que sean objetivos y de ir a sacar conclusiones que intenten ser lo más asépticas posible sin sesgos de ideología y de historias hay gente que tiene unas ideologías y unos sesgos brutales y si gobierna digamos los suyos pues ve todo de color de rosas y si gobiernan los otros ve todo horroroso eso no tiene ningún sentido ¿no? entonces bueno luego en Hong Kong noticias positivas esta semana la primera es que Hong Kong ahí quedó en suspenso la polémica de la la polémica ley de extradición a la China oriental ya sabes que ha habido un montón de protestas en Hong Kong ¿no? y disturbios y hay miedo de que China pues ya sabéis es un país pues con una dictadura ¿no? que hay una dictadura comunista pues que es verdad que con cierta apertura económica por lo menos ya dejan que haya clases medias ¿no? y que haya consumo y bueno ha mejorado mucho China sin duda hay muchos menos pobres que hace unas décadas ¿no? pero bueno no deja de ser un país donde no hay muchas libertades ¿no? y bueno pues aquí está el tema de Hong Kong que está acostumbrado los ciudadanos de Hong Kong a tener muchas libertades y ahí hay tensiones importantes ¿no? había miedo de que China actuara ¿no? y luego pues la formación de gobierno en Italia entre el movimiento cinco estrellas y el partido demócrata que han llegado a un acuerdo por lo tanto se elimina digamos la incertidumbre política en Italia otro factor de inestabilidad que se elimina y por otro lado Boris Johnson primer ministro británico perdió el control de la Cámara de los Comunes tras anunciar que Philip Lee abandonaba el partido conservador y se unía al partido liberal demócrata con lo que bueno Boris Johnson empieza a perder votaciones ¿no? ya no tiene el control del parlamento de la Cámara de los Comunes y tampoco logró que era su intención convocar elecciones anticipadas para el 15 de octubre con lo cual la opción Brexit duro pierde mucho mucho muchas posibilidades parece que se retomarán las negociaciones con Bruselas y continuará un poco el culebrón del Brexit y de que acabará pasando con Reino Unido y la Unión Europea otro motivo de optimismo en el mercado de esta misma semana y para terminar esta semana ha estado llena de zanahorias los que me habéis dicho doble zanahoria cuando os pregunté la semana pasada os quedasteis cortos yo casi diría cuádruple zanahoria entre Estados Unidos y China doble pero es que luego ha habido otras cosas anexas o periféricas que no tienen nada que ver con esto que también han dado tranquilidad al mercado y bueno en cuanto a la guerra comercial Estados Unidos y China fijan una reunión sobre la guerra comercial para intentar pues frenarla así que bueno parece que se distensa un poco la pues todo este tema de la guerra comercial pero bueno estamos en un tira y afloja y sigue funcionando ese ciclo eterno casi que venimos repitiendo desde el año pasado ya de que Trump lanza un tweet avisando de aranceles o amenazando eso provoca caídas del mercado el mercado se pone nervioso entonces Trump para tranquilizar lanza una zanahoria después de haber lanzado ese palo y dice que está negociando y entonces el mercado sube vuelve a marcar máximos y ahí repetir otra vez el ciclo así que os lanzo primera pregunta de esta semana que pensáis que tocará esta nueva semana que empieza creéis que habrá palo o zanahoria esta nos ha tocado varias zanahorias seguidas la verdad que muchas alegrías en cuanto a tema macro de tranquilidad y también en la guerra comercial y veremos que pasa la semana que viene os dejo ahí os leo atentamente estoy llegando eso si ya os digo probablemente al límite de poder contestar todos los comentarios y dudas que me vais poniendo voy a seguir intentando contestar todas incluso cuando llegue al límite que no doy contestado ya todas voy a intentar contestar el mayor número posible de comentarios yo no me quedo en me interesa vuestra opinión y luego ni los leo no no me interesa la opinión me leo todos y hasta que pueda contestaré todos y cuando no pueda contestar todos contestaré los máximos que pueda pero claro el tiempo es limitado me estáis friando casi a preguntas y es difícil porque tengo un montón de responsabilidades la inversión ayudar a inversores formarlos medios de comunicación intervengo en muchos medios el centro de traders que también le dedico mucho tiempo y luego todo el tiempo que dedico también gratuito a ayudar a otros inversores a través de redes sociales y luego temas empresariales soy director de una empresa de bolsa general y eso también quita tiempo hay temas empresariales que tienes que hacer si o si en los que tenéis una empresa ya sabéis que eso quita tiempo bueno seguimos visto el tema macro y bueno comentaros por cierto que ahí abajo os voy a dejar en comentarios ahí abajo información porque así tenéis el enlace tanto del curso presencial en Coruña que os acabo de comentar para los que os gusta tenerme tú a tú poderme hacer preguntas hacer vamos a tener como siempre como todos los años pues una práctica de una gestión de carteras con acciones y también haremos dos jornadas de práctica de ultra corto plazo con plataformas de CFDs para que veáis también cómo funciona ese tipo de operativa bueno pues para los que queréis o podáis asistir a ese curso presencial si pincháis ahí os dejo ahí abajo en comentarios tenéis el enlace y luego también os dejaré ahí abajo también en comentarios el enlace a nuestro curso online para los que os queréis formar en bolsa pero sois de de Argentina sois de Venezuela de Colombia de Chile de Perú bueno pues para todos ellos os dejo la opción también de nuestro curso online de bolsa general vale de invertir en de invertir en bolsa con éxito y continuamos tenía dos acciones pendientes de la semana pasada y las voy a comentar esta semana la semana pasada me los salté perdonad una era Brown Forman que es un valor que me gusta mucho comentamos este triángulo en nuestro centro de traders el objetivo se cumplió a la perfección era una cuña descendente con implicaciones alcistas una especie de triángulo pero que en realidad es una cuña un tipo de triángulo especial marcamos objetivo alcista se cumplió incluso marcamos un segundo alcista y también se cumplió así que enhorabuena a los que sois también del centro de traders enhorabuena a todos vosotros que hayáis seguido esta estrategia que obviamente pues damos tanta información que muchos inversores entran en unas acciones y en otras no a los que hayáis entrado en esta enhorabuena y bueno de momento sigue siendo un mantener para los que hayáis entrado ahí creo que además la incluimos en algún informe mensual también que hacemos cada mes y bueno pues sería mantener claramente primer soporte en la media 200 sesiones en los 52,91 y en los 48,83 esos serían los primeros soportes y la otra es Geico también bolsa americana esta es una compañía también con un comportamiento tremendo sin duda uno de mis errores de omisión de esos valores que dices ¿por qué no me he metido aquí? en algún momento es un valor que ha subido muchísimo además ha hecho algo parecido a lo del Lululemon Atlético Atlética que fue romper un gran movimiento o sea romper un gran rango después de una consolidación muy larga que duró pues dos años y medio te avisa de que viene un tramo de subida fuerte al romper aquí la zona de de 33 dólares y a partir de ahí pues a subir otra vez con fuerza es un claro mantener mientras la media 200 suba y de momento no hay señales de giro eso sí ahora tiene mal punto de entrada yo creo que no no tiene buen timing ¿por qué no tiene buen timing? porque está muy lejos del primer soporte que es la media de 200 y luego en el largo plazo el último mínimo creciente lejísimos está en 71 37 dólares vamos lejísimos tendría que caer un 50% para ir al mínimo de enero de este año o sea fijaos si ha subido ha subido un 100% desde el mínimo de este año ¿vale? bueno pues noticia la semana pasada creo que fue del viernes presentó resultados tercer trimestre fiscal el beneficio por acción 59 centavos por por acción es un 20,4% más y las ventas de 532 millones un 14,3% más bueno resultados muy buenos por eso pues lleva tanta subida es muy difícil que te encuentres un gráfico así y que los resultados no sean buenos es casi imposible ¿no? que un valor lleve subiendo tantos años sin que atrás respaldando haya unos resultados que lo justifican ¿no? volvemos a hablar de causa-consecuencia ¿vale? bueno visto acciones también a nivel macro pasamos a índices y bueno antes de ver uno tras uno bueno y antes de ver los índices uno tras otro y empezaremos con el IBEX quería enseñaros muy rápidamente que hemos hecho esta semana nuestro centro de traders bueno pues muy rápido en el IBEX aquí marcábamos estos de finales de agosto que había un primer impulso en formación y lo estamos avisando primer impulso en formación verde decimos activaría de superar 8806 un segundo alcista ¿lo veis? ¿no? que os lo estoy marcando ahí esto os avisó en directo en el centro de traders en el servicio de bolsa más completo que hay en español si os queréis hacer clientes y no perderos estas oportunidades ya sabéis si pincháis ahí en el enlace ¿vale? pincháis ahí tenéis acceso a toda la información para haceros clientes del centro de traders fijaos aquí volvemos a insistir de que se puede formar un segundo alcista de superar 8806 ¿vale? segundo alcista y aquí ya avisamos del objetivo esto ya es el día 29 de agosto y ya marcamos activado segundo impulso alcista objetivo 8994 es decir no solo avisamos que estén atentos sino que una vez que se activa decimos ojo lo que os avisé ya está en marcha se ha activado y marcamos ese objetivo eran 200 puntos de subida ¿vale? objetivo muy fiable porque no solo se activó en el IBEX ahora lo veremos bueno al final vamos actualizando 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 y el objetivo a día de hoy lo podéis ver aquí ya está cumplido ya llegó a los 8898 objetivo ok análisis cumplido vale enhorabuena ahora me dirijo a los que sois también clientes del centro de traders enhorabuena a los que lo hayáis seguido ¿de acuerdo? marcado y avisado a tiempo real más no solo fue el IBEX lo activaron muchos activos más por ejemplo el Eurostox ¿qué dijimos del Eurostox? pues también se está formando un primer impulso y de superar 3573 activaría un objetivo alcista por estructura de segundo impulso ¿vale? ¿qué ocurre? pues que se activa el día 29 de agosto y avisamos con el título que lo acaba con el índice que acaba de activarlo decimos ha activado un pequeño segundo alcista bastante claro cuando digo bastante claro es que es muy fiable objetivo 3483 ¿vale? pues vamos a ver qué ha pasado con el Eurostox luego lo fuimos actualizando y ya veis como pues se ha cumplido el objetivo en el Eurostox 3483 ha cerrado este viernes 3495 ¿vale? enhorabuena también a los que sois clientes del centro de traders ¿de acuerdo? seguimos ¿y qué dijimos en el DAX? pues aquí hablamos de un posible segundo alcista y ojo también de un posible hombro cabeza hombro invertido y aquí avisamos casualmente se frenó hoy en los 11.853 que de la semana anterior ya habíamos dicho que era la resistencia bueno pues aquí justo el día 29 se frena ahí decimos si lo supera los 11.853 activa un segundo alcista y una especie de hombro cabeza hombro invertido ¿vale? aquí estaba señalado y aquí ya avisamos que está activado decimos ayer avisamos si superaba 11.853 así que activado segundo alcista objetivo 12.134 y hombro cabeza hombro invertido objetivo 12.413 bueno pues si vemos el Eurostox perdón el DAX en este caso ahí vemos como tiene el segundo alcista ya cumplido enhorabuena a los que sois clientes del centro de traders y hayáis seguido esta estructura que no tiene por qué igual seguisteis otros que también se cumplieron o que están camino de cumplirse pero a los que hayáis seguido está del DAX enhorabuena y tiene un hombro cabeza hombro invertido pendiente hacia 12.412 que ya ha hecho más de la mitad del recorrido ojalá también os diga la semana que viene o la siguiente objetivo que hayan análisis cumplido ojalá ¿no? eso será que bueno pues que se siguen cumpliendo la mayoría de estructuras así que bueno pues también cumplido aquí y en el SP os repetía que estuvierais atentos a un rango lateral bueno pues la novedad es que ese rango lateral pues ya está activado así que tenemos objetivo en marcha que en unos minutos voy a explicar vale de hecho antes de que se activara me preguntó un inversor en Twitter lo podéis ver si queréis me lo preguntáis por Twitter y os envío el enlace exacto del tweet donde me pregunta ¿no? me decía David ¿hacia dónde crees que lo va a romper? hombre yo lo primero que digo es que no soy adivino y no hay que anticiparse pero bueno me vuelven a preguntar David ¿pero tú hacia dónde crees que puede romper? le digo creo que lo más probable es que rompa por arriba vale bueno pues está ahí hemeroteca bendita hemeroteca y es lo bueno ¿no? de poder seguir demostrando que es una herramienta eficaz yo es que si si el análisis técnico no fuera una herramienta eficaz yo ni loco llevo 12 años publicando análisis y objetivos en una web y un montón de análisis en YouTube y en redes sociales y dando conferencias marcando objetivos porque quedarían ridículo soy consciente que muchos objetivos no se van a cumplir pero también soy consciente ya llevamos muchos años que la mayoría sí se cumplen bueno vamos a continuar hemos visto la situación muy rápido en algunos índices pero vamos a profundizar un pelín más ¿no? el IBEX pues cumplió segundo alcista primer soporte en la media 200 el EUROSTOX segundo alcista cumplido primer soporte en la media 200 y también cierto soporte para comentar 3406 DAX cumplido segundo alcista y tiene hombro calzón invertido pendiente hacia 12.412 lo más probable es que lo cumpla primer soporte en la media 200 y luego tendría soporte importante también en los 11.551 FUTSI este no activó nada porque está en una estructura diferente pero mejoró al romper la media y al romper la directriz bajista que veis en color rojo y ahora falta ver si la media 200 pues a la hora que sube pasa a ser soporte es importante que no pierda la media que también es su primer soporte y luego tendría soporte en los 7061 bolsa italiana MIP cumplió un segundo y ahora tiene un tercero alcista activado este fue el que más rápido rebotó cumplió el segundo cuando los demás todavía lo tenían muy pendiente estaban lejos de cumplirlo y ahora tiene un tercer objetivo 22.374 que es volver a máximos del año y yo creo que se dirige ahí primer soporte también la media 200 ascendente y K40 bolsa francesa pues tendencia alcista cumplió un segundo impulso también primer soporte media 200 ascendente y en el corto medio plazo muy rápidamente IBEX pues lo que vemos es que está en tendencia alcista con primera resistencia a la media 200 descendente tendencia alcista de ultracorto bajista en el corto medio y resistencia a la media descendente y luego en los 9453 y por último 9588 como resistencia importante que no perdieran los mínimos de diciembre perdió los de junio que otros índices no pero no perdió el que dijimos que era clave para largo plazo ya no para corto y medio pero para corto perdió todos los soportes que tenía dijimos que era clave para largo plazo no perder mínimos de diciembre de momento por lo menos ese nivel no lo ha perdido con el IBEX dividendo pues ya dije que era precavido pero que podía venir un rebote a la media y que ahí la media habría que ser prudentes ¿no? ha llegado este viernes a resistencia el IBEX dividendo ¿por qué sería prudente con el IBEX dividendo? pues aunque soy positivo en largo plazo con la bolsa española porque lo soy mientras no pierda el mínimo de diciembre que además suponía el 61.8% de toda la subida desde el mínimo del Brexit en el corto plazo veis que hay un doble techo entonces mientras no lo cumpla o no lo anule pues cierta precaución y sobre todo ahora que ha llegado a la media que aquí cuando vimos esta vela caracasa negra y pauta de martillo comentamos que era probable un rebote quizá a la media entonces se ha dado el rebote se ha cumplido además el segundo alcista que avisamos en directo en nuestro centro de traders se ha cumplido el escenario de rebote que pensábamos que se iba a dar y ahora un poco más de cuidado sobre todo mientras no rompa este nivel o sea yo en esta franja ya tendría cuidado porque entre la media y el máximo anterior esto es un obstáculo importante si lo superara luego en el futuro mejoraría muchísimo ¿vale? pero resistencia ahí en los 27.150 y bueno pues ha funcionado la pauta de martillo que avisamos en su momento ¿no? era avisaba de rebote y se ha producido Eurostoxx 50 bueno pues vemos que se ha frenado muy bien en soporte en el mínimo anterior en este caso no solo no perdió el mínimo de diciembre sino que tampoco perdió la zona de mínimos de junio y se apoyó justo ahí dejando ahí una pauta de martillo y dijimos pues pinta que desde aquí pueda rebotar que es lo que acabó ocurriendo ¿no? y bueno yo de hecho abrí largos con CFDs en esa pequeña parte de mi capital ya sabéis que el 95% de mi dinero lo invierto en acciones para largo plazo con una cartera de acciones y luego tengo un 5% donde hago operativa más de ultracorto con CFDs en índices algo en euro dólar y libra dólar y algo en materias primas oro y petróleo básicamente ¿vale? y bueno pues aquí lo que veis en el Eurostoxx es que tiene un soporte ahí importante en los 3.276 y primera resistencia en los 3.573 que si se supera se activaría un objetivo de segundo impulso se anuló un segundo impulso no muy fiable y este segundo si se activa es más fiable más claro y más fiable o sea que mejoraría mucho en cuanto al DAX pues también podría activarse un segundo alcista si se superan máximos del año en este caso los 12.656 y ya sabéis que el hombro cabeza a hombro que comentamos el año pasado que dijimos que en diciembre que probablemente venían subidas para el DAX aquí cuando dejó una vela en semanal y luego según subía dijimos cada vez tiene más difícil ir a buscar el objetivo y es una pena que no lo haya cumplido y que haya estado tan cerquita cuando cumplió el tercer bajista propuesto porque habíamos marcado hombro cabeza a hombro para varias acciones del DAX y para el DAX y todas las acciones del DAX donde marcamos el objetivo de hombro cabeza a hombro se cumplió y en cambio el DAX se ha quedado muy cerca y ahora parece que va a subir y nos daba pena y yo creo que no se va a cumplir llevamos diciéndolo esto ya desde hace muchos meses pero es verdad que mientras no supere 13.204 no se anula esa es la realidad mejoraría mucho el DAX por tanto si activa un segundo alcista porque activaría un gran objetivo si supera 12.656 soporte clave 61.8 de la subida y mínimos de agosto 11.266 más FUDSI Bolsa de Reino Unido bueno en cuanto al FUDSI pues chocando con el primer obstáculo que es la media 200 y luego tendría resistencia en 7.727 que si se supera activa un gran segundo activa un gran objetivo Bolsa Italiana si supera máximos del año también activa un gran segundo alcista si supera 22.357 y soporte clave el 61.8 de toda la subida más por ejemplo el SP500 interesante a vigilar porque ha roto rango lateral con lo cual ha activado objetivo ese rango lateral que dijimos que probablemente lo iba a romper por arriba y bueno el objetivo estaría en torno a los 3.055 aproximadamente así que buen aspecto del SP David ¿crees entonces que va a subir más y marcar nuevos máximos? si de hecho es el escenario que mientras caía seguía pensando que iba a marcar nuevos máximos ya os dije que yo pensaba que la bolsa americana lo normal es que subiera más yo sigo positivo con la bolsa americana es más alguno de vosotros me decíais David no entiendo por qué hace una semana solo me decíais en comentarios que yo los leo todos y David no entiendo por qué no tienes nada de liquidez y has metido todo tu dinero en bolsa o sea ¿no crees que ahora hemos subido mucho y cómo estás todo metido en bolsa? porque si no no puedo batir al mercado si cuando el mercado sube yo estoy fuera ya me dirás ¿cómo voy a batir al mercado? y yo tengo todo mi dinero en bolsa con la intención de batir al mercado si no tendría todo en un ETF entonces gestiono el riesgo pero sé que tengo que estar casi todo el tiempo metido en bolsa porque si no yo lo que me quiero es librar de las grandes caídas yo de las pequeñas caídas no me quiero librar incluso ni de las caídas medianas yo lo que quiero es librarme del menos 50 de la gran caída del 2000 o del 2008 esa caída a mí me va a afectar la primera parte pero yo no me voy a comer toda la caída eso ya os lo garantizo entonces sé que si quiero tener alguna opción de batir al mercado que no es fácil tengo que estar en el mercado casi todo el tiempo en vez de casi como hacen los novatos que están asustados todo el día todos los años asustados nunca cogen nada pues si te pasas desde el 2009 que empezó a subir han pasado 10 años Estados Unidos ha subido con sus caídas pero no ha parado de subir si me paso 5 o 6 años asustado el mercado americano me habrá pasado por encima me habrá metido una paliza descomunal y yo intento que no sea así ¿vale? entonces soy consciente que tengo que intentar estar en el mercado el máximo tiempo posible y ahora estoy metido a tope tenía algo de liquidez y con las caídas y el miedo pues metí más eso es lo que he hecho así que bueno pues contento bueno así que ahí tenemos ese objetivo pendiente si os gusta seguir este canal el único en español donde un inversor con 17 años de experiencia está marcando estructuras donde desde hace muchos años se ha demostrado que se cumplen la mayoría pero esto no es una opinión y os gusta que bueno vayamos subiendo varios vídeos cada semana y que vayamos marcando estructuras y que además desde aquí el único canal en español que une análisis técnico profesional con Value Investing y macroeconomía y donde además la mayoría de objetivos se cumplen que creo que ese es el gran extra que ofrecemos desde Bolsa General pues ya sabéis suscribiros ahí al canal y darle a like a me gusta y si podéis también campanita para que no os perdáis ningún vídeo para recibir notificaciones y avisos cada vez que hay algún vídeo supongo que os gustará que sigamos marcando estructuras como está el SP y no perderoslas así que bueno el SP buen aspecto y lo más probable es seguir subiendo David ¿es seguro? no, seguro no hay nada en el mercado en la vida no lo hay en general y en la bolsa tampoco pero mientras no pierda el soporte asumo que esto es el escenario más probable ya lo era en mi opinión de hecho lo comenté antes de que rompiera ahora que ha roto por arriba pues todavía más soporte clave pues los 2008-22 2008-25 en el corto plazo luego estarían los 2007-28 mínimos de junio y por último mínimos de diciembre que son muy importantes no olvidemos que el SP ya lo hemos marcado hace semanas aquí en este vosotros como bolsistas de éxito habéis sido testigos que os lo hemos comentado aquí semanas atrás seguimos con un gran objetivo de segundo alcista a largo plazo en el SP hacia 3467 3467 más Dow Jones tendencia alcista ha roto también un pequeño rango lateral este lo rompió antes que el SP dio pistas digamos luego lo ha confirmado días después y bueno pues tiene buen aspecto mientras no pierda los 25.339 también tiene soporte en los 24.680 y mínimos de diciembre pinta bien también y tiene un gran objetivo de segundo alcista a largo plazo hacia 33.124 estructura parecida a la del SP todo apunta a más subidas David pero es que la gente es muy negativa por eso vamos a subir probablemente más pasamos ahora al Nasdaq 100 sector tecnológico ha roto una especie de consolidación una especie de incluso de triángulo no es muy claro así que también apunta a más subidas pero sobre todo sigue con ese segundo alcista que os propuse hace semanas en estos vídeos resúmenes hacia 8.903 vale os recomiendo por cierto a los que no lo hayáis visto que veáis el vídeo ahora os tengo que dar las gracias rápidamente pero es que os tengo que dar las gracias sí o sí gracias por hacer que este canal esté creciendo tan rápido cada vez somos más bolsistas de éxito esta gran familia no para de crecer gracias porque os di las gracias porque el viernes pasado habíamos llegado a 8.000 y creo que este sábado vamos a llegar a 9.000 en una semana 1.000 nuevos bolsistas de éxito pues sí con lo cual yo soy muy autocrítico pero quiero pensar que algo estamos haciendo bien quiero pensar no sé si vosotros pensáis que es porque algo haremos bien pero ese crecimiento tan potente yo creo que es que algo haremos bien y luego daros daros gracias por la acogida por el éxito brutal del vídeo sobre si va a venir una recesión económica y un crash bursátil inminente y como analizar los chivatos que nos avisan de estos movimientos como la curva de tipos invertida donde explico con detalle los chivatos más importantes que nos avisan de recesiones o crisis vale si pincháis ahí vale si pincháis ahí tenéis enlace para ir a ese vídeo gracias porque ha superado y hace poco más de una semana las 18.000 visualizaciones así que con un poco de suerte vamos a superar las 20.000 y gracias porque tantos miles de personas de todo el mundo estáis viendo ese vídeo y además pues estáis metiendo comentarios de que os ha gustado mucho estoy encantado muy pronto muy probablemente este miércoles tocará nuevo vídeo especial en este caso para enseñaros una plataforma profesional para analizar gráficos vale os explicaré pues todo sobre esa plataforma cómo descargarla cómo conseguirla gratis cómo analizar con la plataforma así que yo creo que es interesante vale vamos a seguir intentando ayudar a los que tanto a los que estén empezando como a los que ya lleváis tiempo en los mercados financieros y en la bolsa más visto el Nasdaq y pasamos a índices de otras latitudes como el Bovespa brasileiro no hay muchas novedades sigue muy fuerte y muy alcista se apoyó muy bien en la media 200 sesiones que os dije que era el primer soporte ha funcionado casualidad igual que de casualidad volvió a funcionar en abril y bueno pues lo que os dije lo venimos recomendando por análisis técnico desde 37.700 está más de 100.000 y al superar 74.000 os vengo proponiendo un segundo alcista hacia 110.000 que creo que es hacia donde se dirige llevamos repitiéndolo desde el año pasado más continuamos con bolsa china el Hanseq chino bueno no sé si recordáis supongo que sí porque es muy reciente y si no pincháis ahí os lo pongo fácil pinchad ahí para comprobar si es verdad lo que os dije que esas velas que había dejado el Hanseq de velas maruboz blancas por esta zona apuntaban a muy posible rebote en el Hanseq lo digo porque el miércoles se disparó debió salir alguna noticia los despistados dicen esto es por alguna noticia bueno yo sin saber ninguna noticia semanas antes os dije que era muy muy probable que China rebotara y yo creo que puede rebotar algo más yo creo que puede rebotar cerca de la media y luego ya veremos porque es verdad que es un índice que le está costando mucho subir pero el rebote era muy probable os lo comenté semanas atrás y nada pues ahí está rebote en marcha en el Hanseq soporte clave los mínimos que ha marcado ahí estamos hablando de la zona de los 24.900 24.700 esa zona importante Japón os dije lo mismo que venía rebote recordaréis ¿no? porque os dije que esta vela era preciosa y que lo normal es que no la perdiera y que provocara un rebote que mientras no perdiera los mínimos de esa vela el rebote era lo más probable ¿correcto? ¿lo recordáis? los que lleváis un par de semanas siguiendo estos vídeos bueno pues rebote cumplido os dije que como mínimo a la media probablemente enhorabuena y en este caso no a los del centro de traders únicamente aquí tengo que decir enhorabuena a los del centro de traders y enhorabuena a bolsistas de éxito a los que seguís estos vídeos en YouTube objetivo ok escenario cumplido bueno resistencias a vigilar ahora en el Nikkei 21.823 y 22.362 ojo esto no funciona dicen por ahí que esto no vale para nada yo no sé que hacemos aquí que marcamos objetivos y la mayoría hemos demostrado y seguimos demostrando que se cumplen no pero David no pues que se dijo comprobarlo comprobarlo por favor no os fíjese de nadie de nadie ni de mí ni de nadie comprobad todo lo que se dice ¿vale? así que esto se puede comprobar otro objetivo más otro escenario más que se cumple así que resistencia ahora vigilar en Japón 21.823 y 22.362 y soporte clave el que ya habíamos dicho esos mínimos de la vela vela preciosa para subir en 20.110 y vamos a terminar con Portugal el pesi portugués que es de los índices que está un poquito más perezoso en Europa que le está costando más que está más débil resistencia en la media 200 y bueno pues simplemente se está rebotando pero va a tener muchos obstáculos en el camino pasamos ahora a Bitcoin criptodivisas os recomendaría no dedicar a las criptodivisas más del 3-5% el capital total que tengáis para invertir y aquí bueno pues la vemos que sigue consolidando que de momento sigue respetando el soporte clave de corto plazo que comentamos en 9.095 y tiene soporte además en la media 200 ascendente y en el 61.8 de toda la subida aquí muy contentos estamos porque claro al superar 4.195 comentábamos que lo normal es que vienen buenas subidas y luego cuando llegamos aquí a la zona 13.000 dijimos que lo normal es que viene un descanso una consolidación a niveles FIBO y hemos corregido ya entre el 38% y el 50% FIBO y alguno dice me decía uno no de vosotros David pero ¿por qué repites ese objetivo o ese análisis? hombre porque no ha habido nada nuevo hemos comentado lo último que hemos dicho del Bitcoin importante pues es que si rompía 4.195 podían venir subidas y uno diría David pero también a veces te equivocas sí pero ¿sabéis cuál es la ventaja? además de que el análisis técnico te permita tener ventaja estadística que este acierto es que se multiplicó por 3 no es no es un acierto de que desde 4.195 subió a 4.700 no no el acierto es que de 4.195 que dijimos que si rompía ese nivel había un breakout una ruptura importante llegó a 13.000 casi 14.000 vale no le vamos a dar importancia a eso ¿no? lo vamos a pasar por encima no lo vamos a recordar si total no es mucho solo se triplicó en un par de meses después de haberlo avisado casi nada ¿no? bueno seguimos Bitcoin pues soportes donde acabamos de comentar y la vela de este viernes no es muy bonita yo creo que no es tampoco horrible ni tampoco es una probabilidad enorme pero yo creo que lo normal es que pueda venir algún descansito ahora que pueda venir alguna alguna vela de corrección quizá pero bueno tampoco es muy potente pero es una cara a casa negra invertida cierta resistencia a los máximos de esa vela 11.130 insisto no es muy potente vale os lo digo por si fuera el caso que superase esa resistencia que puede ser no es lo probable que en la próxima sesión la supere pero puede pasar no es de las más potentes lo normal sería que consolide un poco más y luego ya veremos oro bueno el oro sigue alcista sigue en tendencia alcista clara de medio y largo plazo tiene un objetivo enorme que hemos propuesto al superar 1.350 lo hemos repetido durante dos años que si rompía la directriz de largo plazo bajista roja daba señal de compra por análisis técnico profesional que activaba una taza con asa e incluso una especie de hombro cabeza o hombro invertido objetivo 1.674 ha subido mucho ha hecho más de la mitad del recorrido y ahora creo que viene un descanso ¿por qué lo dices David? bueno porque fijaos que yo aquí puedo marcar un pequeño doble techo de hecho lo hemos comentado esta tarde en nuestro centro de traders y tiene un objetivo bajista activado creo que cumplirá ese pequeño objetivo y luego ya veremos o sea que ahora lo normal es que venga un descanso en la subida que caigamos un poquito más y en cuanto a la plata pues ha corregido fuerte también había subido muy vertical esto no puede subir a ese ritmo se había acelerado mucho habíamos avisado que si rompía la bajista roja podíamos ver subidas y bueno pues de 15.50 se fue a más de 19.50 o sea subida tremenda hemos dicho también que si rompe 20.80 activa un gran triple suelo entonces lo normal es que no los dijimos si llega sin descanso sería malo no sería zona de compra recordáis fue la semana pasada dije si ahora sube vertical y llega a 21 yo ahí no compraría otra cosa es que ahora corrija y luego a lo mejor pueda romper resistencia sin estar sobrecomprado sin que lo haga después de una subida vertical si no ahí no se puede comprar ¿vale? entonces bueno pues hasta puede ser sano que consolide ¿qué vigilaríamos? niveles FIBO de toda la subida es probable que esté ahora en una corrección a niveles FIBO ya no está muy lejos del primer FIBO que es el 38.2 entonces podría hacer una corrección a esta zona probablemente un poco más del 38.2 creo que puede venir cierto descanso en el oro y la plata ¿vale? y luego ya veremos que si son capaces de seguir subiendo que sería lo normal más pasamos ahora seguimos con materias primas con el petróleo Brent el petróleo Brent parecido al SP ha roto un rango lateral así que aquí han pasado cosas muy interesantes porque fijaos rompe el rango lateral luego deja una vela doji lápida que avisa de que viene una corrección me pregunta un cliente en directo en el centro de traders en el chat donde interactuamos con los clientes y le digo hombre pues ahora esta vela indica que puede venir una corrección pues ahora lo normal es que puede ir a buscar quizá al primer soporte pero el primer soporte es la media 200 y ahí pues lo normal sería ver si funciona casualidad bueno pues desde ahí intenta subir y si fuera capaz de superar 62.40 activa un nuevo objetivo alcista de segundo impulso y todo apuntaría ir a buscar el objetivo que tiene activado y que lo normal es que lo cumpla de la ruptura de un clarísimo pero clarísimo rectángulo lo venimos diciendo donde estaba el soporte y la resistencia y nos funcionó dos o tres veces más desde que la veníamos controlando ahora ha roto ese rango objetivo 64.67 y por último Forex vamos a ir al euro dólar bueno el euro dólar ha hecho una pequeña un pequeño suelo aquí con divergencia alcista que es el aviso de las subidas ahí es donde avisa de la subida divergencia alcista en estocástico y MACD y a partir de ahí de una buena subida alguno de a David ojalá hubiera un sitio que me hubiera avisado un directo de esa posible divergencia claro es que eso existe se llama centro de traders existe desde hace ocho años si no os lo queréis perder pues ya ya lo sabéis vamos al centro de traders euro dólar vale ¿qué dijimos del euro dólar? en el ultra cortísimo plazo si no pierde 109.24 y supera 109.51.2 activaría una pequeña divergencia alcista lo que podría traer cierto rebote avisado el 3 de septiembre a las 2.57 antes de que subiera casi en mínimos bueno pues luego se cumplió objetivo ok análisis cumplido no os puedo engañar es que esto es lo que se ha ido avisando esta semana hemos tenido una semana especialmente buena porque ha habido muchos movimientos que hemos visto hemos sabido ver y que se han cumplido por ejemplo este del euro dólar luego si vemos la libra dólar o libra yen pues es que ha habido muchos movimientos fijaos la libra yen ha hecho un doble suelo pero es que ya en el mínimo antes de formar de activar el doble suelo el mínimo que hizo en el mínimo anterior fue una vela de gilibélula que avisa de subidas ¿qué hemos hecho? bueno pues fijaos si del euro dólar avisábamos y del SP también fijaos lo que hablábamos de estos cruces por ejemplo dólar australiano dólar el 3 de septiembre a las 11 y cuarto de la noche y avisamos de que puede activar un doble suelo el dólar australiano dólar si supera 0.67 0.67 88 dólares vamos a ver el dólar australiano dólar perdón vamos al dólar australiano dólar lo ponemos en horario que es el análisis que hicimos en directo ¿lo veis no? hemos avisado que aquí se podía activar un doble suelo ¿se ha activado? sí nuestros clientes han estado avisados cuando tenían que estar y ahora tenemos el objetivo pendiente lo normal es que lo cumpla hacia 0.6887 vale dólar australiano dólar más avisamos también del dólar australiano franco suizo ¿de qué? pues de que si rompe 0.6675 activaría divergencia alcista esto en directo 3 de septiembre a las 11 y 27 cientos de inversores han sido testigos o sea esto no es David y como me fío no no es que muchos clientes podéis dar fe de ello os pido por favor los clientes del centro de traders que lo pongáis también en comentarios ¿vale? ¿habéis sido testigos de estos avisos? ¿se han publicado en el centro de traders? vale bueno pues fijaos dólar australiano franco suizo vamos a ese cruce en este caso vamos a verlo en diario y vamos a ver lo que ha ocurrido ¿se ha superado el nivel? pues sí divergencia alcista activada y de momento se ha disparado desde que rompió ese nivel que comentábamos en 0 decíamos que confirmaba si superaba 0.6675 bueno pues ya está en 0.6758 vamos a ver si cumple la divergencia lo normal es que sí ha hecho un doble suelo con divergencia alcista Libra Yen aviso de que deja una vela en mínimos doji libélula ¿sabéis lo que significa esto? rebote, claro ahí está y luego decimos que si supera 130.69 activaría doble suelo pero hablamos de ojo que en el mínimo anterior ha dejado una vela doji libélula o sea en soporte ha dejado una vela muy interesante bueno pues vamos a ver Libra Yen con esa vela doji libélula es decir aquí avisamos de que deja una vela muy bonita para rebotar y ya ves lo que ha ocurrido y ha activado ese doble suelo del que hablábamos objetivo 134 con 62 ojalá en próximas semanas podamos decir eso de objetivo que hayan análisis cumplido que sería lo más probable el análisis técnico profesional es una herramienta interesante y potente que nos puede dar pistas y ayudarnos luego obviamente hay que dar un paso más y tener un método y un sistema cerrado con puntos de entrada y salida como tenemos y tenéis disponibles en el centro de traders entonces vamos a ver que es un sistema en este caso un sistema algorítmico ¿de acuerdo? bueno pues entramos en el centro de traders si yo entro en el centro de traders pues veo que hay tutoriales explicando los vídeos y el centro de traders explicando los sistemas perdón y el centro de traders luego hay un apartado gigantesco de análisis y de sistemas discrecionales y luego hay un apartado también importante de sistemas algorítmicos vamos a entrar en uno de ellos os voy a enseñar uno de ellos ¿vale? en este caso pues vamos a ver si ya vimos hace unas semanas el sistema VIX sobre el SP y os lo expliqué lo podéis ver en vídeos anteriores os recomiendo que os veáis en los vídeos no os perdáis ninguno vámonos ahora a ver otro sistema en este caso vamos a ver el sistema de revisión diaria hay que mirarlo una vez al día el sistema de rupturas breakout con volatilidad sobre acciones del Russell 3000 ¿en qué se basa el sistema? bueno el sistema trabaja en gráfico diario solamente operamos buscando compras el sistema lleva un filtro para eliminar acciones ilíquidas no trabajaremos sobre acciones que cotizan por debajo de un dólar tendremos presente el volumen de los últimos cinco días tendremos presente la tendencia del SP no operaremos si el índice presenta sesgo bajista tendremos presente las divergencias entre precio y volumen y tendremos presente la pendiente del volumen todo esto mediante algoritmos no hay factor humano marcamos unas reglas y ya los introducimos en el programa y ya nos dan los valores donde hay que entrar punto no hay que mirar el gráfico y decidir no hay que decidir nada hay que seguir el sistema bueno ¿cuáles son los números del sistema? bueno pues hasta tenemos los datos hasta finales de julio nos queda agosto por incorporar y estos son todos los datos retorno anual medio o sea la rentabilidad media anual 15% mayor racha de pérdidas es bastante 27,90 o sea si desde el mejor momento al peor hay un menos 27,90 con una rentabilidad anual de un 15% estos son los resultados del sistema desde el año 2000 aquí veis en el año 2000 más 21 2001 más 30 lo que aparece en amarillo es la máxima racha de pérdidas de ese año aquí veis menos 11 menos 7 menos 8 menos 6 menos 16 bueno en el 2001 se ganó un 30 2002 un 4,9 2003 un 44,9 2004 un 12,8 2005 un 11,6 2006 un 16,5 2007 un menos 3,5 2008 un menos 12,1 2009 un más 36,1 2010 más 17,7 2011 menos 3 2012 más 18,7 2013 más 33,6 y bueno este año lleva un 11,7 de acuerdo con una máxima racha de pérdidas muy pequeña de un 6,5 así que bueno pues aquí está todos los días da puede dar hasta 15 estrategias vale como máximo va a haber 15 estrategias abiertas y bueno pues va dando estrategias aquí vamos marcando la tabla con 15 posiciones abiertas y cada día se actualiza si hay nuevas posiciones vale o sea que un sistema claro de entrada salida con stops y que tiene buenos resultados a largo plazo que es un método ganador vale y todos los métodos que hay metidos ahí en nuestros sistemas algorítmicos todos ganan dinero todos son ganadores y podéis ver pues cada uno tiene parámetros diferentes unos ganan más otros ganan menos unos tienen más gestión de riesgo rachas más pequeñas de pérdidas más controlado el riesgo otros dan un poquito más de margen hay más volatilidad en el sistema pero también da más beneficios ¿no? es difícil ganar un 15 con tampoco con un riesgo muy muy limitado entonces no es un menos 50 el drawdown pero es bastante alto un menos 27 ¿no? así que bueno pues ahí veis el resultado de media un 15% anual aunque ya veis que ha habido años de pérdidas ¿vale? eso es la realidad de un inversor y bueno pues para terminar repaso al euro dólar y libra dólar en gráfico diario el euro dólar pues resistencia media 200 está funcionando la vela doji libélula que avisó el día que dejó la divergencia avisamos que ahí podía venir alguna subida pero fijaos que aquí ya ha venido una vela bastante fea un doji lápida o sea que le cuesta subir al euro dólar ¿no? de hecho yo ya no estoy en el euro dólar para abrir una posición especulativa digamos en mi apartado en mi cartera de CFDs abrí una posición especulativa porque tengo otra parte donde tengo euros comprados pero para cubrir un poco la cartera que tengo en dólares ¿vale? para no tener la cartera descubierta que ya la tuve varios años descubierta y la he vuelto a cubrir en parte ahora estoy jugando si cubrirla toda o no cubrirla según veo el euro dólar y bueno pues aviso de rebota ahí rebotó pero le cuesta mucho subir está bajista claramente ¿no? resistencia en la media 200 y en la libra dólar pues dejó una vela preciosa y este puede ir un poquito más allá el rebote a lo mejor porque ha activado una fuerte divergencia alcista fijaos que el precio hace mínimos decrecientes y en cambio el indicador hace mínimos claramente crecientes y tenemos soporte importantísimo en esta vela Caracas Blanca 1,1957 es decir esta semana como habéis visto pues ha habido muchos activos sobre todo en Forex que han dejado velas de giro que te avisaban de que venía rebote en el Libra Yen en la Libra Dólar en el Euro Dólar o sea que bueno simplemente interpretar el gráfico al final aquí no va de adivinar yo es que no sé lo que va a pasar hay que partir de la falta de ego y de prepotencia de pensar que sabes más que el mercado yo no sé más que el mercado yo me limito simplemente a usar una herramienta que me da ventaja estadística la intento seguir lo mejor que sé lo mejor posible me he dedicado media vida a estudiar gráficos y bueno pues sigo intentando mejorar y sé que esto me da una ventaja estadística sé que voy a ganar dinero en los próximos años pero también sé que va a haber malas rachas y que voy a perder dinero en muchas operaciones la clave por tanto está en que gestione el riesgo para que pueda permitirme esas malas rachas y seguir en el camino porque sé que a la larga voy a ganar porque el método tiene esperanza matemática positiva vale así que bueno pues suscribiros a los que os haya gustado estos repasos que hacemos y no os quedáis perder vídeos también darle a la campanita agradeceros el crecimiento brutal que está teniendo este canal la verdad que no me lo esperaba cuando cuando cogí las riendas digamos más en serio todavía de este canal hace tres meses y dejé el periódico donde llevaba seis años colaborando los fines de semana para centrarme mucho más en el canal de YouTube no me esperaba esta respuesta brutal la verdad no me arrepiento creo que es una de las cosas que he hecho bien haberme focalizado más aquí eso me obligó a elegir dejé el periódico en la sección del periódico a toda página que mantenía desde hacía más de seis años y bueno creo que así estoy llegando a muchísima más gente y estoy muy contento de la decisión gracias por estar ahí por apoyarnos por darle a like por comentar así que bueno pues queda esa pregunta que leeré con con tranquilidad de sobre si toca pala o zanahoria para esta semana también os pregunto si preferís sistemas discreccionales o algorítmicos es la segunda pregunta y última que os lanzo esta semana pues otros que preferís sistemas donde tienes que analizar y elegir donde entrar y donde no hay factor humano o sistemas donde el factor humano se termine una vez has marcado las reglas has comprobado que el sistema gana has hecho backtest y ya luego lo dejas lo dejas automatizado o simplemente te limitas a ejecutar sin ni siquiera abrir el gráfico simplemente las señales que te va dando el algoritmo que tú previamente has diseñado y has testeado así que os pregunto que tipo de inversión os gusta más o que creéis que os puede encajar mejor cuál es vuestra forma de verlo y las dos opciones las tenéis en nuestro centro de traders por eso es una de las razones por las que es el servicio más completo que hay en lengua hispana y nada desearos buen fin de semana feliz semana bolsistas de éxito y muy buenas inversiones las y y y y y y